¡Puedo ser un héroe incluso si no tengo un don! Ser un héroe no es cuestión de superpoderes. Importan los sueños, el esfuerzo y mucha bondad. ¡Eso chico es increíble! Puedes ser un héroe. My Hero Academia. Lunes a jueves por Batman. Reto. Aceptado. ¿Quieres saber qué oculta esta cara? ¡Despierta, calma, despierta! ¡Ahí ya! ¡Ponte a estudiar! ¿De qué se ríe? ¡Bien, Karma! ¡Espera que tu objetivo... ¡Ve aquí la Guardia! No te fíes, porque no todo es felicidad. Assassination Classroom. Por Bit.me. Reto aceptado. La humanidad está al borde de la extinción. Solo es cuestión de tiempo para que penetre en otra muralla. Los titanes humanoides podrían acabar con todo. Y detrás de las murallas los quedan. Pero sobrevivir ya no es suficiente. Attack on Titan. Por Bit.me. Reto aceptado.